Bueno entonces, saludo para Alan de suena a tu música, aparte de la sangre negra, tardamos pero llegamos y quería que te cantes, te voy a cantar un pedacito y se me persigue tu marido a los tiros, se dio cuenta que el padre no es de Selene que la ha pasado, tenés cornudo, saludo para toda la gente.